El gerente del proyecto de la Cine Infantas, Norberto Díaz, se ha pronunciado sobre la protesta que adelantan vecinos de la vereda Planta Nueva del Corregimiento del Centro por los depósitos de lodos en la zona rural de Barranca Bermeja. Sí, es un tema que hemos estado tratando desde el año pasado. Estuve con la comunidad del centro, con algunos líderes, estuvimos hablando, vinimos con auditorías por parte de la CAS, con auditorías del ANLA, llamamos a todas las instituciones, porque para nosotros, a pesar de que es una empresa privada, es un predio de un particular, es, dijéramos, algo que está dentro debidamente reglamentado, nosotros queríamos cumplir con lo principal, y es la conservación del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Yo respeto que alguien esté insatisfecho, yo espero poder ir a hablar con los líderes, que los conozco a todos, a todas, porque son todas, y llegaremos a algún acuerdo. No creo que nosotros nos podamos oponer al desarrollo de la industria, y más que son todas locales. El Ejecutivo indicó que aunque la protesta no afecta a la producción de petróleo, el proyecto sí se interesa en buscar una salida a esta protesta, que incluye bloqueos parciales a las vías veredales de planta nueva. No, 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 no la está afectando, pero nuestro lema son que nuestra producción debe ser libre de incidentes, básicamente en accidentes a la salud de nuestros trabajadores, al medio ambiente y a la operación. No podemos tener un desacuerdo social que no sea manejado como un incidente. Entonces lo vamos a resolver, así no nos afecte. En teoría, van a salir los mismos barriles hoy de los que teníamos previstos, pero si no tenemos tranquilidad social, no tenemos tranquilidad operacional. Para este jueves hay previsto encuentro de la comunidad con voceros del proyecto y de la firma contratista Coincert, que tiene a su cargo el depósito de esos residuos de la industria del petróleo. Gracias por ver el video.